Jennifer Lopez ha construido una gran cartera de bienes raíces en el transcurso de su exitosa carrera. No solo es propietaria de una impresionante casa familiar en Bel Air con un valor de 28 millones de dólares, de la que por supuesto hablaremos más adelante, sino que también posee algunas mansiones multimillonarias más. Desde la casa de la playa que ella y su hombre Alex Rodríguez compraron en Malibú hasta su mansión de The Hamptons, la cual aparentemente es la favorita de J.Lo porque es perfecta para un fin de semana escapando de la realidad. Pero por supuesto hay más mansiones y es difícil elegir qué propiedad es la mejor. Pero estoy segura de que cuando termine este vídeo y conozcan estas casas, ustedes también van a tener su favorita. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a otro vídeo de House Tour. Como ven, esta vez hablaremos de las propiedades que J.Lo llama y ha llamado hogar. Espero que el vídeo les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el vídeo y suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos vídeos. Bueno, ahora sí empecemos con este House Tour. Pero primero hablemos un poco acerca de J.Lo. Jennifer López es una celebridad eterna y aparte de todo su talento es conocida por verse mucho más joven de lo que realmente es y por estar súper en forma. Creo que podríamos hacer un vídeo de transformación de los famosos antes y después para conocer un poco más acerca de cómo logra mantener ese cuerpazo a lo largo de los años, porque siento que no ha de ser fácil y requiere de mucha dedicación. Durante sus años en el centro de atención Jennifer o J.Lo como la conocemos, nos ha dado muchísimas canciones exitosas y sigue trabajando duro y entreteniendo a sus fanáticos. J.Lo es una de mis artistas favoritas, no soy tan fan de su música, pero soy súper fan de ella, su cuerpo y de cómo baila. Al momento de esta grabación tiene 50 años, lo cual, ya sé, es casi imposible de creer. Es una actriz, cantante, bailarina, mujer de negocios, diseñadora de moda y más. Sin mencionar que es madre de dos. Su pareja desde 2017 es Alex Rodríguez y actualmente están comprometidos. En mi opinión J.Lo y Alex Rodríguez hacen una pareja perfecta. Los dos se apoyan muchísimo el uno al otro y desde que se convirtieron en pareja también han invertido juntos en algunas propiedades. J.Lo es considerada una intérprete latina muy influyente en los Estados Unidos, además de ser clasificada como la celebridad más poderosa del mundo en 2012. Ha recibido muchos premios y honores a lo largo de los años, incluida una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Las fuentes dicen que J.Lo gana alrededor de 40 millones de dólares por año y su patrimonio neto estimado en este momento es de alrededor de 400 millones de dólares. De cualquier manera lo tiene bien merecido porque la mujer sigue trabajando duro y saca lo que parecen ser proyectos nuevos año tras año entre películas, música y más. Con toda esta fortuna J.Lo ha comprado algunas propiedades magníficas y posee lugares en todo Estados Unidos. Pero antes de entrar de lleno a su vida de lujo hablemos de sus humildes comienzos y donde creció cuando era niña. Como probablemente sepan ella proviene del Bronx en la ciudad de Nueva York y sus padres son puertorriqueños. Cuando Jennifer nació vivía con su familia en un pequeño apartamento en el barrio de Castle Hill que todavía forma parte del Bronx. Unos años más tarde sus padres ahorraron algo de dinero y compraron una casa de dos pisos, lo que fue algo muy grande e importante para ellos en ese momento. Jennifer pasó la mayor parte de su infancia en este hogar con sus padres y hermanas Linda y Leslie. La casa de la infancia de J.Lo en el Bronx era humilde, tenía alrededor de 139 metros cuadrados con dos recámaras y tres baños. Compartía una habitación con sus hermanas por lo que tenía poco espacio privado para ella pero la casa tenía todo lo que la familia necesitaba, como una acogedora cocina y sala de estar. J.Lo está orgullosa de sus raíces y su vida mientras crecía pero es evidente que ha recorrido un largo camino desde entonces. J.Lo se mudó de la casa de su familia en el Bronx cuando tenía 18 años y desde que triunfó en Hollywood ha vivido en muchas mansiones elegantes. Tuvo su primera casa multimillonaria en Beverly Hills así como una mansión en Miami y más. J.Lo compró su casa en Miami en 2002 y la mantuvo hasta 2005. Se la vendió a una pareja y más recientemente el famoso músico Phil Collins compró esta casa por 33 millones de dólares. La casa tiene más de 1110 metros cuadrados y se encuentra en 1.2 acres de tierra, sin mencionar que tiene más de 60 metros de costa con vista a la bahía de Biscayne. Con todas las palmeras también hay mucha privacidad. Más recientemente J.Lo usa deshizo de su mansión en el vecindario lleno de celebridades de Hidden Hills por 10 millones de dólares. Esta casa tiene más de 1120 metros cuadrados con 9 habitaciones y 12 baños. Compró esta propiedad que se encuentra en más de 3 acres de tierra en 2010 cuando todavía estaba casada con Marc Anthony, el papá de sus hijos. Su mansión en Hidden Hills estaba formada por dos enormes estructuras, una casa principal y luego un pabellón de entretenimiento que estaba conectado por un puente interior. Por supuesto, la mansión tenía elegantes salas de estar y comedores formales. Una gran sala familiar con bar y la suite principal ofrecía chimenea, terraza privada, baño privado y no uno sino dos vestidores. El ala de entretenimiento de dos pisos tenía un apartamento de una recámara y un baño con una cocina completa para el personal. Esta ala también tenía un salón y rincón de poker, una sala de cine con 20 asientos, un gimnasio y estudio de baile, un estudio de grabación y una fábrica de glamour. La cual tenía cuatro vestidores, sala de masajes y estaciones de pelucaría y maquillaje. A pesar de lo impresionante que era la mansión de Hidden Hills de JLo, decidió cambiarse a su mansión de Bel Air. También mantuvo un par de lugares multimillonarios en su ciudad natal de Nueva York pero definitivamente lejos del Bronx. Uno de estos lugares era un penthouse duplex con un valor de más de 25 millones de dólares y el otro apartamento era más pequeño pero todavía tenía un costo de 17 millones de dólares. Sin embargo, más recientemente ella y Alex decidieron vender las propiedades inmobiliarias de Nueva York y en su lugar obtuvieron su casa de Malibú. Así es que echemos un vistazo a los lugares en los que JLo pasa su tiempo actualmente. A principios del año pasado JLo y Alex Rodriguez compraron una casa de playa de tres pisos en Malibú. Por supuesto Malibú, California está justo al oeste de Los Angeles y es conocida por sus propiedades y playas famosas, incluida la gran playa Zuma. La pareja gastó 6.6 millones de dólares en su casa de Malibú y está a 15 metros de la playa con vistas al Océano Pacífico. De hecho, todo lo que se puede ver a través de las ventanas en la sala de estar es la hermosa costa. Y si el océano está demasiado lejos, hay un jacuzzi en uno de los balcones para relajarse. Esta casa de escape de fin de semana de JLo en Malibú es de casi 410 metros cuadrados y tiene cuatro recámaras y tres baños. La suite principal ocupa todo el piso superior por lo que ella y Alex tienen bastante privacidad. El dueño anterior gastó más de un millón de dólares en renovación para que la casa fuera perfecta. Algunas características de su propiedad de Malibú incluyen un cine en casa, balcón frente al mar para el dormitorio principal, sala de juegos, sauna e incluso un espacio de yoga. Aunque la casa se encuentra en la playa, JLo tiene mucha privacidad. El frente de la casa está escondido detrás de una fachada que da al patio. Esta fachada tiene enredaderas y plantas en macetas. Y por lo que he visto, toda la familia ha disfrutado de las escapadas a la playa y por supuesto de esta casa. En el pasado, JLo ha dicho que su propiedad favorita de todas es su lugar en los Hamptons. Ella le dijo a la revista Hola que era su hogar soñado. Entonces, ¿cómo se ve esta mansión? Bueno, veámosla. Compró este lugar en 2013 y está ubicado en Watermill, Nueva York. Como lo dije, esta sección pertenece a los Hamptons, que es el destino de verano cool y de alto perfil para los neoyorquinos que tienen dinero. Estoy segura de que cuando JLo crecía en el Bronx nunca imaginó que algún día tendría una mansión aquí. La megamansión de JLo en los Hamptons le costó más de 17 millones de dólares y se encuentra en dos acres de tierra. Tiene más de 1.300 metros cuadrados y tiene 7 recámaras y 9 y medio baños. La casa principal tiene varias salas y hay viviendas adicionales en dos estructuras separadas. La casa de los Hamptons tiene 7 chimeneas, 5 adentro y 2 afuera, un garage para 3 o más automóviles, 2 cuartos de lavandería e incluso un elevador para llevar a la gente de piso a piso dentro de la casa, en caso de que ella o las visitas no quieran usar las escaleras. La entrada de la casa tiene hermosos pasillos que conectan a las diferentes alas de la casa. La sala de estar mide casi 11 metros de largo y por supuesto hay amplias escaleras. La casa ofrece pisos de mármol con calefacción en todas partes. La suite principal de JLo tiene un vestíbulo privado, un dormitorio de poco más de 55 metros cuadrados y una sala de estar con ventanas por todas partes, así como dos balcones, dos vestidores y un impresionante baño privado. Otras características de la casa soñada de JLo en los Hamptons incluyen un sótano terminado con todo lo necesario para ser un espacio adicional para vivir, una oficina, un gimnasio en casa, bodega para vinos, sala de cine en casa y más. En los terrenos exteriores encontrarán de todo, desde una piscina cercada, una casa de huéspedes, ducha al aire libre y más. No es difícil ver por qué esta casa es su favorita. Ahora veamos la mega mansión familiar de JLo y Alex en Bel Air. La pareja consiguió este lugar hace algunos años y JLo le dijo a Vanity Fair por qué se sintió atraída por esta casa en particular. Ella dijo, Entramos en esta casa y dije, aquí es donde quiero que crezcan mis hijos. Tienes que imaginar tu vida y lo que quieres ser en ella y me imaginé que seríamos muy felices aquí sin importar qué. Bel Air es una zona residencial elegante pero algo aislada en las estribaciones de las montañas de Santa Mónica. Es un área popular para las celebridades y tiene dos puertas de entrada desde Sunset Boulevard. Todas las casas en esta zona se venden por varios millones de dólares y la de JLo no es diferente. Su mansión le costó alrededor de 28 millones de dólares. La casa de Bel Air de JLo tiene más de 1.300 metros cuadrados, 7 recámaras y 13 baños. Se encuentra en 2.3 acres de tierra. Y déjenme decirles que esta propiedad tiene todo lo que puedas imaginar y algo más. La tierra en sí está llena de vegetación y jardines naturales que también agregan un montón de privacidad a su propiedad. También hay suficiente espacio de estacionamiento para 17 autos. La mansión fue diseñada en un estilo country francés y personalmente me encanta la combinación que consiguieron de elegante y acogedor. El salón principal tiene techos altos y vistas abiertas al jardín, con un hermoso patio a las afueras. Algunas características dentro de la casa de JLo incluyen una cocina de ensueño, un bar escondido y una sala de cine con 20 asientos. Y esta casa incluso tiene su propio pub. Pero el exterior de la mansión de Bel Air es probablemente aún más impresionante. Hay dos casas de huéspedes y algo que nunca antes había visto en un patio trasero. Un anfiteatro con capacidades para 100 personas. O sea que JLo incluso puede ensayar sus conciertos ahí. Los terrenos se ven casi como de jungla y hay un bosque de bambú, un piñedo y un puente cubierto por el cual se puede caminar. Hay un bar, un área de hoguera y un huerto. Y quien está ahí definitivamente nunca se aburrirá teniendo en cuenta que hay una sala de juegos, un mini campo de golf y una sala de masajes. Mi parte favorita del patio de JLo podrían ser las piscinas. Sí, hay más de una. No solo hay una hermosa piscina de borde infinito completa con un spa y una fuente. La mujer incluso mandó a hacer su propia laguna. Así es que esta casa definitivamente también es hermosa. Pero el lugar en donde aparentemente JLo, Alex y toda su familia están pasando la cuarentena es en la casa que Alex Rodríguez mandó a construir en Miami. Esta casa fue construida desde cero. Alex colaboraría con sus dos hijas en el diseño de la mansión y quería que esta estuviera dividida en dos. Una parte sería para entretener y la otra parte sería para la familia. Es moderna y con muchos espacios abiertos ya que Alex quería tener la sensación de estar fuera dentro de la casa, por lo que prácticamente todas las paredes son de vidrio y deslizables. Tal vez por eso el exterior de la casa es mucho más grande que el interior. La casa tiene un espacio habitable de mil metros cuadrados en seis mil metros cuadrados de terreno. Tiene una elegante alberca con jacuzzi y un lounge con dos pantallas enormes y una barra de bar para entretener a los invitados. Y aunque parezca minimalista y solo sea de un solo piso, tiene más de lo que creen. Por supuesto que hay una sala de cine, el comedor tiene espacio para 10 personas y la cocina tiene un desayunador para 8 personas más. No sabemos exactamente cuánto gastó en esta casa pero sabemos que no fue barata y creo que todos coinciden conmigo con que es un gran lugar para pasar esta cuarentena. Personalmente la mansión de J.Lo que más me gustó es la de Bel Air. Me encantó el estilo, la decoración y el ambiente lujoso pero hogareño. Y si tuviera 28 millones de dólares tal vez me compraría algo así. Pero también me encantó su casa de Malibu frente al mar. ¿A quién no le gustaría tener una casa frente al mar? ¿Cierto? ¿A ustedes cuál de estas mansiones fue la que más les gustó? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de House Tour de Jennifer López. Espero que el video les haya gustado. Si fue así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!